Un feliz día para cada uno de los queridos jóvenes, que la bendición de Dios sea con todos los hermanos aquí reunidos en este lugar. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos permite de poder tener vida. Yo pienso, hermanos, que es una bendición que nosotros estemos reunidos en este lugar con la bendición de nuestro Padre Celestial. Todos queremos bendición y eso es muy importante para nosotros. Tengo siempre esa gratitud en mi corazón por el privilegio que Dios me permite de poder presentar estos temas a la querida juventud. Hoy vamos a detenernos en un tema titulado Jóvenes de Bendición. Bueno, hemos estado viendo algunos temas, hemos visto como prácticamente el lema que tenemos nosotros en este congreso titulado Todo en el Altar. En el transcurso de las diferentes conferencias nos vamos a dar cuenta que ese altar como número uno representa la vida de cada uno de los que estamos aquí. Yo no sé qué clase de fuego tú estás presentando en el altar de tu vida. En el altar de tu vida debe de haber un fuego santo que consuma la ofrenda del Señor, un holocausto que sea una delicia para los ojos de Dios. Es muy importante que los jóvenes sean bendición. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Han oído ustedes decir, a algunos jóvenes o aún a algunos hermanos decir lo siguiente? Es que yo tengo mala suerte. La mala suerte me sigue a donde quiera que yo voy. Y hay otros que dicen, yo tengo buena suerte. Yo les voy a decir, la mala suerte y la buena suerte, yo no la he encontrado en la Biblia. Yo he encontrado en la Biblia bendición. ¿Y cuál sería lo contrario de bendición? Maldición. Si tú tienes mala suerte, la maldición te está siguiendo. Y si tú tienes buena suerte, la bendición de Dios te está siguiendo. Vayamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 11. Hay dos testigos. Mi querido hermano que pasa conmigo aquí, maestro de ceremonias, leyó el texto de Deuteronomio 30. Pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Pero Dios colocó dos testigos al pueblo de Israel. Y esos dos testigos están en Deuteronomio, capítulo 11, y versículo 26 al 29. Yo quiero que los jóvenes se lleven hoy, que vayan a sus hogares, pero que lleven en su mente esos dos testigos que Dios puso al pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor en el versículo 26, capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 26 en adelante, al 28, al 29. Dice la Biblia. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, ¿cuándo obtenemos la bendición? Si obedeciéreis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo hoy os prescribo. ¿Cuál es la condición para la bendición? Los mandamientos de Dios, mandamientos de vida. Los jóvenes a veces piensan, es que los mandamientos de Dios son los diez mandamientos, es cierto, los diez mandamientos que conocemos. Y de memoria te los puedes conocer. A ver, al azar, ¿qué dice el séptimo mandamiento? Todos juntos, ¿qué dice el séptimo mandamiento? ¿Qué dice el noveno mandamiento? Muy bien, lo sabemos de memoria los mandamientos del Señor, pero debemos de ver como dijo David. David dijo una oración, abre mis ojos para que veas, ¿qué dijo David? Las maravillas de qué? De tu ley. Hermanos, a veces nosotros podemos cometer esos errores. La bendición se obedece a los mandamientos. Versículo 28, vean lo que dice. Y la maldición, si no obedece los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartareis del camino que os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. En el altar de tu vida, en el altar de la vida de todos los jóvenes, ¿cuántos dioses ajenos están hoy en nuestra época moderna? Dioses ajenos que Dios desconoce y debemos de ponerlo todo en el altar y decir, Señor, consume con tu fuego santo esos dioses ajenos para que yo sea bendición en todos lados donde estén. Pero me interesa el versículo 29, llévense esos dos testigos ustedes hoy. Y será que cuando Jehová tu Dios te introdujeron en la tierra a la cual vas a poseerla, pondrás la bendición sobre el monte. ¿Dónde? ¿En qué monte iba a estar la bendición? Jerisim. Y la maldición la pondrás sobre el monte Ebal. Así que yo quiero que los jóvenes se lleven en mente, especialmente en este campamento, en este congreso juvenil, está la bendición y la maldición. Jóvenes queridos, lleven ustedes en sus vidas el altar que está en el monte, ¿qué? Jerisim. Cuidado con el monte Ebal. ¿Qué hay en el monte Ebal? Hay maldición. No existe la mala suerte. No existe la buena suerte. Y serás bendito, dicen las sagradas escrituras, si atiendes a la voz de Jehová tu Dios. Jóvenes de bendición. No se olviden del monte Jerisim y del monte Ebal. No se olviden, por favor. ¿Qué hay en el monte Ebal? ¿Y qué hay en el monte Jerisim? Llévenselo, queridos jóvenes. Yo quiero estar, poner mi vida, poner el altar de mi vida en el monte Jerisim. Porque quiero ser bendición a donde quiera que vaya. Y aquí tenemos un grupo de jóvenes, de hermanos, preciosos a la vista del Señor. Y Dios quiere que usted sea bendición. Dos posibilidades de elección. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Número uno, la bendición. Vamos a repetir. ¿Cuál es la condición para ser bendición? Hay que oír, vean esto, hay que oír los mandamientos de Jehová. Pero no solamente oír, porque cuantos no oyen la bendición del Señor, escuchan los mandamientos de Dios, pero no quieren obedecer. Dos posibilidades de elección. Tú decides, querido joven. ¿Quieres el monte Ebal o quieres el monte Jerisim? ¿Qué quieres tú elegir en esta mañana? ¿Monte Ebal o monte Jerisim? Dice la Biblia, bendición y la maldición, si no oyes los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartareis del camino. ¿Cuántos jóvenes se han apartado del Dios? Yo no sé si aquí hay jóvenes que un día caminaron por el camino de la salvación. Que un día caminaron por este camino maravilloso, pero en el camino se tropezaron, se salieron del camino, y hoy están en el monte Ebal. Hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos. ¿Qué quieres elegir tú en esta mañana? ¿En dónde quieres colocar tú el altar de tu vida? ¿En cuál de esos dos montes tú quieres estar? Ahora, debemos de salir. Veamos este llamado a salir. Génesis capítulo 12, versículo 1, dice la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, vente de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Aquí hay un llamado maravilloso que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, y ese llamado hoy Dios se lo quiere hacer a la querida juventud que está reunida en este lugar. Yo no sé qué es lo que te detiene, querido joven, que tú no puedes venir a los pies de Cristo, pero aquí hay un llamado a salir, y la condición es vete, ¿será fácil irse de su casa, de su parentela? Yo sé que aquí hay jóvenes que van nadando en contra de la corriente, nadar en contra de la corriente cuando uno quiere obedecer la voz de Dios, es ir en contra de la voluntad de nuestros padres, cuando nuestros padres son el primer obstáculo para que nosotros no podamos buscar al Señor. Hay señoritas que lamentablemente cometieron el error más grande de su vida, se equivocaron, y el diablo se les cruzó por el camino, y les colocó la pareja mala, mala elección, y ahora quieren servir al Señor, pero lamentablemente han colocado el altar de su vida, en el monte Ebal, y ahí hay maldición, y solamente Dios puede bendecirles, pero la condición es vete, sal de ese lugar, vete de tu tierra, será fácil irse de su tierra. Yo le pregunto aquí al pastor Fisicado, él es argentino, y él estuvo trabajando en Paraguay, y luego estuvo trabajando en Chile, y se quedó en Chile, ¿será fácil dejar su tierra a uno, pastor Fisicado? ¿Tú quieres la bendición? A veces debemos de dejar aquello que nos estorba, lo más valioso a veces que nosotros tenemos, se puede convertir en la maldición más grande, queridos jóvenes, y la Biblia dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, ¿para qué? ¿Cuál era la condición? A la tierra que te mostraré, al monte Jericim, Dios quiere llevar a la querida juventud, al monte Jericim, donde está la bendición de Dios. ¿Cuáles son las promesas de Dios al obedecer? Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás como dice la Biblia, y serás bendición. Haré de ti, veamos las promesas de Dios, una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Qué bonito es, cuando estudio la vida de nuestro Señor Jesús, Él entraba a una aldea, donde se escuchaba llanto, tristeza, dolor, muerte, había de todo, pero cuando Él dejaba esa aldea, ¿qué dejaba en todo camino donde iba? Bendición del cielo. Y qué bonito es, cuando un joven deja bendición, deja huella maravillosa, huella que marca la vida de otros jóvenes, y dice, ese muchacho, ese joven me habló, y fue bendición para mi vida. Hay que dejar todo para hacer bendición. Hoy Dios le dice a la querida juventud, ¿qué le dice Dios? Pero para poder seguir, yo quiero recordar el caso de Leví Mateo, después de esto Jesús salió, y vio a un cobrador de impuestos, llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Leví? ¿Qué dice lo que está subrayado? Y dejando, ¿qué dice? ¿Qué hay que hacer para hacer bendición? Dejar todo. Yo quiero preguntarte a ti, querido hermano, miembro de la iglesia del Señor, querido joven, ¿por qué tú no eres bendición? Pregúntate, ¿en dónde has puesto el altar de tu vida? Está en el monte Val, si está en el monte Val, tú eres maldición a donde quiera que vas. ¿Será que no has dejado todo? ¿Hay algo que estorba en tu camino para que seas bendición? Hay que dejar todo para hacer bendición. Y cuando somos bendición, el deseo de Dios es que seamos bendición. ¿Y por qué? Vemos jóvenes que son bendición, ¿en dónde? En primer lugar, en su casa. Yo conozco padres de familia, la otra es un padre de familia y amor, había un campamento juvenil. Mire, pastor Danilo, yo le voy a agradecer. Yo ya no aguanto a este joven aquí, a este muchacho en la casa. Que vaya mejor a ver qué hace allá en ese campamento, hermana, pero ¿qué te pasa? Hay padres de familia que ya no aguantan a sus hijos en la casa. Y cuando se casan, yo he escuchado a padres de familia, gracias a Dios, que este muchacho se casó. ¿Qué clase de joven? Pero hay padres de familia que lloran, porque aquellos hijos han sido bendición en su casa. Y serás bendición. Yo quiero preguntarte a ti, querido joven que has venido aquí, ¿cómo caminas tú en tu casa? ¿Qué monte mira Dios en tu casa? ¿Qué clase de altar tú levantas en tu casa con tus padres? ¿Tus padres miran el monte Val? ¿Qué hay en el monte Val, queridos jóvenes? ¿Y cómo se llama el otro monte? ¿Qué hay en ese otro monte? ¿Qué monte quieres tú llevar a tu casa cuando regreses? ¿Qué altar quieres levantar en tu casa? Porque Dios quiere que seas bendición en tu casa. Dios quiere que seas bendición en la escuela donde tú estás, en la universidad. Como lo fue Daniel y sus compañeros. Daniel llevó Ebalo y llevó Jericín a la corte de Babilonia. Cuando estudió en la universidad más grande que el mundo haya conocido, la historia dice una de las siete maravillas del mundo, Babilonia y sus jardines colgantes, donde los sabios llegaban a instruirse. ¡Ah, qué bonito! Aquel joven, aquel joven hebreo que llevaba en su mente y en su corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios llevaba en su mente el monte Jericín porque quería hacer bendición. Y en esa universidad ¿Qué propuso el joven Daniel en su corazón? ¿Qué dice la Biblia? Propuso en su corazón ¿Qué cosa? No contaminarse. ¿Cuántos jóvenes salen de su casa con buenos principios y llegan a estudiar a la universidad? A mí me ha dado tristeza, pero hay jóvenes que se preparan en la vida. Y está bueno prepararse, jóvenes. Tú puedes alcanzar lo más alto de tu vida. Colocar un altar de bendición, un profesional de éxito, pero ten cuidado, si ese altar, esa profesión, no está en el monte Jericín, sino que está puesta en el monte Ebal, entonces tú vas a ver la Biblia cuadrada. Vas a comenzar a cuestionar la Biblia. Vas a comenzar a cuestionar el espíritu de profecía. Un joven que estudió nutrición me dice, oye, ¿la hermana White se equivocó? ¿Cómo es posible que ella dice que frutas y verduras no se pueden mezclar? Tú no sabes que la papaya es buena comerla cuando tú estás comiendo frijoles, porque tiene muchas enzimas digestivas. Creo que ella no estudió nutrición, por eso escribió eso. Ah, querido joven, ¿dónde coloca ese altar, ese joven? Cuidado, joven, hay jóvenes que todavía se atreven a desafiar el nombre de Dios y quieren colocar, especialmente estudiando en sábado en las universidades. Cuidado, querido joven, porque Dios no puede dar bendición a las personas que estudian en sábado. No puede estar la bendición de Dios aquí. Y hay un párrafo en Joya de los Testimonios, tomo 3, que dice, hay padres que permiten que sus hijos vayan a estudiar en sábado. La maldición de Dios los alcanza, porque ellos son tan culpables como sus hijos que van a estudiar en sábado. ¿Qué propuso Daniel en su corazón? No contaminarse. Joven querido, ¿cómo es tu comportamiento en la escuela, en la universidad? ¿Cómo es tu comportamiento? Yo quiero invitarte hoy que tú medites, que te preguntes en tu mente y en tu corazón, ¿qué clase de monte llevo yo a mi escuela? ¿Llevo Ebal o llevo Jericim? Y ahí van a estar por testigos, dice las Sagradas Escrituras. ¿En dónde otro lado? Y esto es para todos los pastores, para obreros, para miembros de iglesia, para jóvenes. ¿Qué clase de monte yo estoy llevando a la iglesia? ¿Qué clase de altar estoy colocando? ¿Estoy colocando un altar de bendición? ¿Llevo el monte Jericim a la iglesia? ¿O soy maldición, piedra de tropiezo, para que muchos se vayan de la iglesia? Muy importante. En el trabajo. ¿Será que también hay un altar en el trabajo? ¿Qué clase de bendición? ¿O qué clase de maldición? ¿Cómo eres tú en el trabajo? ¿Cuál es la condición para hacer bendición? Escuchar los mandamientos de Dios. Y en el trabajo hay un mandamiento que más se viola, la mentira. ¿Y por qué usted vino tarde hoy? Es que fíjese que mucho tráfico y mentira, se levantó tarde. En Guatemala, recuerdo, estaba en el Seguro Social y a los médicos les dieron una tarjetita para marcar. Y yo me quedaba viendo en la entrada y me dije, yo voy a ver qué tal son estos empleados públicos, a qué horas entran. Y me quedé pensando cuando vi a un doctor que se puso a la entrada y llevaba un montón de tarjetas. Marcó una y miraba para todos lados. Marcaba otra y miraba para todos lados. Y marcaba otra y marcó todas. Claro, de luego pusieron cámaras, circuito cerrado y ahora ya quitaron esa de las tarjetitas y colocaron la huella digital. Ahora algún médico no mira, te voy a dar mi dedo para que lo coloques ahí. Y ¿saben qué pasó? Me quedé pensando qué interesante. ¿Y ahora qué es lo que sucede? Los médicos van corriendo, corriendo y miran el reloj y colocan el dedo y ya más tranquilo. Ya vine. Joven querido, tú no sabes cuándo las puertas de la gracia se van a cerrar. Yo pregunto, ¿qué pasara si hoy nosotros nos diéramos cuenta? Hoy se termina la gracia para la humanidad. ¿Qué harían todos los que están aquí? ¿O qué haría el pastor Danilo? Mi querido hermano Manolo Nájera, perdóname, yo he hablado mal de ti, yo te he desayunado, te he almorzado, te he cenado con mi familia, he hablado mal de ti, hermano, perdóname, ¿no haría eso yo? ¿Qué harías tú si hoy se termina el tiempo de gracia? Ponte al mensaje, ¿dónde está tu vida? ¿En qué dos montes están tu vida? Hay un monte bendición y un monte maldición, ¿en dónde está tu vida querido joven? La mentira, uy hermanos, hay personas que dicen que son mentiras piadosas, ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es una de las características de los 144.000? Y en su boca no fue hallado engaño, porque son sin mancha. Hermano querido, ¿por qué no se ha completado el número todavía de los 144.000? Han pasado tantos años desde el año de 1844 y Dios espera que su iglesia sea bendición, pero lamentablemente yo me pregunto ¿cuántos altares, cuántas vidas, cuántas familias están sobre el monte maldición? Y no somos bendición, se le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y serás bendición. Eres bendición en tu casa, eres bendición en la escuela, eres bendición en la iglesia, eres bendición en tu trabajo, eres bendición en la calle, ¿cómo es tu comportamiento querido joven? ¿Eres bendición con tus amigos o te consumen tus amigos? Tú debes de ser luz con tus amigos o se apaga la luz en medio de las tinieblas. Yo quiero invitarte querido joven que tú hagas un autoexamen en esta mañana. Oigan lo que dice, ¿cuántas veces la bendición se puede convertir en una maldición? La condición es la obediencia. Oír. Debemos de aprender a oír, queridos jóvenes, porque el eco de la vida regresa a tu vida. Pero lamentablemente a muchos jóvenes no les gusta ¿qué dice? Escuchar, no les gusta escuchar. ¿Qué dice Proverbios 4.13? Retén la instrucción. No la dejes. Guárdala porque ella es tu vida. Yo recuerdo la historia de Jacob. ¿Recuerdan ustedes cuando se iba a presentar el encuentro entre Jacob y Esaú? Toda aquella noche ¿qué pidió Jacob, queridos jóvenes? Y si hacemos un historial de la vida de Jacob mentiroso de primera clase ¿acaso no mintió a su padre? Y todos los pecados venían a su mente cuando él dice me voy a encontrar con mi hermano mi hermano no me va a perdonar porque sabía que había hecho algo grave Jacob pero comenzó a pelear con el ángel ¿y qué pedía Jacob? No te voy a soltar ¿qué dijo él? si no me das bendición ¿tú quieres bendición? Retén la instrucción no la dejes querido joven oigan esto retén la instrucción reténla y para poder retener la instrucción hoy cuando hablamos nosotros especialmente de las nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje que muchos licenciados en pedagogía que están estudiando esas ramas de la enseñanza tratan la manera de poder mencionar ¿cómo hacer para que los jóvenes retengan la instrucción? alguien dijo la madre de la retención es la repetición y eso aparece en Deuteronomio ¿cómo dice Deuteronomio? y la repetirás a tus hijos ¿cuándo? en todo momento la van a repetir hermanos hay que repetir y repetir y repetir y repetir para que quede se memorice por eso dice aquí reten la instrucción llévate en tu mente querido joven monte Ebal ¿y cómo se llama el otro monte? ¿cómo se llama el monte de la maldición? ¿cómo se llama el monte de la bendición? ¿dónde quieres estar tú? a ver yo quiero escuchar ¿en qué monte quieres estar? Jerisim pero para poder estar allí reten la instrucción no la dejes guárdala porque ella es tu vida pero lamentablemente a muchos jóvenes no les gusta escuchar consejos recomendaciones a ver hicieron varias recomendaciones los padres de ustedes cuando vinieron a este campamento hijo por favor te recomiendo esto ay ya va a empezar otra vez mi papá y mi mamá no hombre si ya lo sé ¿no dices tú eso? un padre siempre se va a preocupar no importa si tú ya tienes familia un padre siempre se va a preocupar y nuestro padre celestial quiere que todos sus hijos en esta tierra seamos bendición pero que maravilloso es tener un padre amoroso que nos da la posibilidad de elegir aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición la bendición en el monte y la maldición en el monte escoge que dice el señor que monte escoges para que te vaya bien pero a los jóvenes pero a los jóvenes no les gusta escuchar y también a los adultos no nos gustan los consejos no nos gustan las recomendaciones las instrucciones las restricciones noten esto las restricciones que tremendo las correcciones quiero pasar a dos ejemplos ejemplos de dos personajes uno de bendición y otro de maldición la condición era ¿cuál era la condición? oír vayamos al primer personaje de bendición Jonás fue maldición vino palabra de Jehová Jonás hijo de Amitai diciendo levántate y vea en mí aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó vea un joven obediente se levantó pero para qué se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis oigan el pecado es así la desobediencia es así el monte vale es más atractivo ahí hay modas ahí hay fútbol ahí están los deseos del mundo ahí están las cosas más hermosas del mundo en el monte vale y dice la biblia Jonás huyó de la presencia del señor a Tarsis y se descendió a Jope descendió interesante cuando el joven no quiere obedecer cada vez más desciende y desciende y desciende y desciende se hunde en el pecado y pagando su pasaje y no importa cuánto gaste y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis me da tristeza cuando leo lejos de la presencia de Jehová yo no sé si aquí hay jóvenes que más de alguna vez han escuchado la voz de Dios que más de alguna vez han escuchado las amonestaciones del Espíritu Santo que le habla a su mente y a su corazón y hay convicciones que nosotros sentimos sentimos ese deseo de cambiar pero tomamos la decisión de que de huir de la presencia de Jehová Jonás querido joven huyó de la presencia de Dios yo no sé cuál es el Tarsis que tú estás viviendo o yo no sé si tú has descendido a Jope hay dos lugares donde los jóvenes están huyendo hoy es Tarsis y Jope y en esos lugares van a encontrar maldición y tengan cuidado querido joven querido hermano ten cuidado porque por la decisión que tú tomes tú pondrás en peligro a los que te rodean lejos de la presencia de Jehová pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios tantos religiosos iban en ese barco que es lo que hace la gente cuando hay un terremoto de quien se acuerda los budistas claman a Buda los musulmanes comienzan a clamar a su Dios y le piden a su profeta los chinos comienzan a clamar a sus dioses y que haces tú cuando hay terremotos hay gente que claman a los ídolos en lugar de pedir la bendición del Señor miren aquí los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos pero Jonás había bajado al interior todavía descendió a Jope se subió al barco y no se quedó en las primeras filas ¿a dónde se fue? a esconderse en lo más escondido de ese barco interesante ¿y qué hizo cuando se escondió? ¿qué dice la Biblia? y se echó a dormir yo no sé si hay jóvenes hoy en esta mañana que están bien dormidos y están dormidos en el monte Ebal y ahí están durmiendo en medio de la tormenta están durmiendo y el sueño es agradable ¿ah? no hombre no me levantes hay que ir a orar no hombre no qué rico qué sabroso es dormir no queremos despantar y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿qué tienes dormilón? dormilón levántate y clama a tu Dios oigan quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos y dijeron cada uno a su compañero vengan venid echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal esta maldición y echaron suerte si la suerte cayó sobre quién por culpa de quién iba a morir toda esa gente que estaba en ese barco querido hermano miembro de la iglesia hablo a los jóvenes que son miembros de iglesia si tú has quebrantado abiertamente la ley de Dios y no has confesado tu pecado al Señor ten cuidado querido hermano porque tú puedes llevar maldición a donde quiera que vas tenemos que tener mucho cuidado recuerdo en una iglesia que me pidieron que yo llegaba yo llegaba hermanos y muy bonito los sermones yo pedía Señor ayúdame para que yo pueda llegarle al corazón de esas personas cuantas veces oré y ayuné Dios mío ayúdame hermanos yo predicaba yo miraba porque el que está predicando el que está dando la conferencia sabe su público que tiene al frente y sabe quien está interesado y sabe quien no está interesado pero hermanos en ese lugar yo miraba que la gente toda como que si hubiera algo en esa iglesia y el mensaje no llegaba y yo digo Dios mío algo está pasando aquí en este templo algo está pasando y me acordé del monte Val y del monte Jericín y comenzamos a ayunar todos comenzamos a orar al Señor y cuando Dios respondió Dios respondió las oraciones la secretaria estaba en fornicación miembro de iglesia no tenía ningún temor pasaba al frente el director de obra misionera en adulterio la esposa de él en adulterio y saben que pasó hermanos llegó tan al extremo que una pared grande cayó encima de la iglesia y la iglesia se rajó Dios no estaba en ese lugar cuidado con el monte Eval ten cuidado querido joven porque con Dios él es un Dios de amor y de misericordia que ama al pecado pero debemos de tener mucho cuidado cuántas veces nosotros somos maldición y ponemos en peligro la vida de muchas personas pongámonos a pensar el barco se iba a hundir y quién era el culpable y quién era Jonás de qué pueblo era a ver a los jóvenes que han nacido en la iglesia a los jóvenes que están aquí son hijos de hermanos cuando van a estudiar y a veces hay temas espirituales entre el profesor y los alumnos y el profesor dice a ver quién me quiere decir y los que estudian la Biblia cuál es el día de Dios qué dicen los que sabemos nosotros cuál es el día del Señor acaso no hablamos que es el sábado cuando le hicieron varias preguntas especialmente a Jonás y tú quién eres cuál es tu oficio de dónde vienes qué dijo Jonás yo soy qué dice él hebreo soy del movimiento de reforma soy del pueblo verdadero del Señor pero por qué llevas maldición a todos lados entonces le dijeron ellos declaranos ahora por qué nos ha venido este mal oigan qué oficio tienes y de dónde vienes cuál es tu tierra y de qué pueblo eres y él respondió soy hebreo y temo a Jehová oiga lo que responde Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra daba un mensaje en tiempo de guerra estaba dando un mensaje querido joven si tú no haces una elección hoy a favor de Dios cuando venga la ley dominical quieras o no quieras vas a tomar que vas a tener que tomar una decisión porque el mundo se va a dividir en dos grupos los que van a estar en el monte Ebal y los que van a estar en el monte Jericim me da tristeza porque la sierva del Señor dice muchos de los observadores del sábado colocarán sus vidas en el monte Ebal y se quedarán sin el sello del Dios vivo después de haber conocido a Dios estarán en el monte Ebal porque sacrificaron a los ídolos en el monte Ebal y fueron maldición a donde quiera que fueron dice el versículo 10 y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron ¿por qué has hecho eso? porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová pues él se los había declarado yo quiero decirte a ti querido joven no importa donde tú te vayas a meter yo no sé cuáles son los propósitos de tu vida yo no sé si tú estás diciendo hoy no es tiempo de buscar a Dios tarde o temprano una tormenta vendrá a tu vida y a veces en la tormenta más grande de tu vida tú puedes tomar la elección de buscar a Dios no esperes querido joven que la tormenta venga a tu vida que la tormenta sacuda tu vida hoy es tiempo de buscar a Dios porque Dios quiere que tú seas bendición y qué bonito es que los jóvenes que han venido sin una decisión de servir a Dios a este congreso juvenil aquellos que no han hecho un pacto con Dios hoy puedan decir yo quiero colocar mi vida en el monte Jericín versículo 11 y dijeron que haremos contigo para que el mar se nos aquiete porque el mar se iba embraveciendo más y más y él les respondió tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros el monte Ebal y aquí pongo delante de vosotros dijo Dios el monte Jericín que hay en Jericín y el monte Ebal donde estás colocando tú el altar de tu vida cada mañana estás colocando todo en el altar de Ebal ten cuidado porque la maldición te va a seguir tú vas a hacer maldición a donde quiera que vayas vas a hacer maldición en tu casa maldición querido joven en la escuela maldición con los tuyos maldición en la iglesia y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nadie a tierra mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos entonces clamaron a Jehová y dijeron te rogamos ahora Jehová que maravilloso es saber que en tiempo de crisis en tiempo de prueba en tiempo de guerra tarde o temprano Jonás reconoció que Dios es Dios y que había puesto el altar de su vida en el monte Ebal y retrocedió y dijo he pecado contra Dios y sabía lo que iban a hacer y sabe el resultado fue que esos hombres de la nave después reconocieron que el Dios de Conás quien era el Dios verdadero dice te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni pongas sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido y tomaron a Conás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor yo no sé cuál es la tormenta que hay en tu vida querido joven si tú te has comprometido y hay jóvenes aquí que han contraído matrimonio y están viviendo vidas familiares y hay problemas en tu vida pregúntale al Señor en esta mañana cuál es la tormenta que hay en mi vida por qué causa viene esta tormenta a mi vida será que yo estoy mal será que he puesto el altar en el monte Ebal y por eso viene esta tormenta a mi vida porque mala suerte no existe querido joven la maldición y la bendición ese es un ejemplo de bendición de maldición Conás puso en peligro a gente que no conocía a Dios cuántas veces nosotros somos maldiciones para otros y la maldición nunca vendrá sin causa vean lo que dice Proverbios 26 2 como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo así la maldición nunca vendrá sin causa oigan lo que dice ese parra por ese texto bíblico nunca vendrá la maldición a tu vida si no hay una causa hermano querido nunca vendrá la maldición la maldición siempre tiene una causa y cuál es la condición para la bendición y la maldición recuerda oír la obediencia que a los mandamientos del Señor oigan este párrafo interesante este párrafo el espíritu de profecía Dios no hace acepción de personas pero en cada generación los que temen al Señor y obran ampliamente son aceptados por él mientras que los murmuradores los incrédulos y los rebeldes los murmuradores incrédulos y rebeldes colocan su altar en el monte bal no tendrán su favor y oigan lo que dice ni las bendiciones prometidas a los que aman la verdad y caminan en ella los que han recibido la luz y no la siguen aquí hay otro mensaje hoy estamos recibiendo la luz del evangelio los que han recibido la luz y no la siguen hallarán que sus bendiciones se convertirán en maldiciones y sus misericordias se convertirán en que en juicios querido joven no hagas que la bendición que está recibiendo en este congreso juvenil se convierta en una maldición no dejes todo en el monte bal coloca tu altar en el monte jerisín ahí donde está la bendición del señor y tú vas a hacer bendición a donde quiera que vayas dios quisiera que aprendiéramos a hacer dos cosas humiles y obedientes al leer la historia del israel antiguo su pueblo escogido pero que se destruyó a sí mismo al seguir sus propios caminos y colocaron su altar en que monte en el monte eval otro persona otra persona dos personajes uno bendición y el otro maldición maldición fue conas y ahora quien tenemos aquí a pablo en que momento fue pablo bendición vamos a hacer un resumen navegando muchos días hechos 27 7 al 2 y llegando a duras penas frente a guindo porque nos impedía el viento navegamos a sotavento de creta frente a salmón y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman buenos puertos cerca del cual estaba la ciudad de láser y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno pablo les amonestaba diciéndoles varones veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida no solo del cargamento y de la nave sino también de nuestras personas pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que pablo decía y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte arriaron las velas y quedaron a la deriva pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a alijar entonces pablo como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido por cierto conveniente oh varones haberme oído y no salpan de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel del dios de quien soy a quien sirvo diciendo pablo no temas es necesario que comparezcas ante cesar y aquí dios te ha concedido todos los que navegan contigo por tanto oh varones tened buen ánimo porque yo confío en dios que será así como se me ha dicho hermanos fue bendición paulo en esa nave en donde estaba el altar de paulo en jerisimo en donde había puesto el altar con as y me vale cuál fue el resultado la nave se iba a perder yo te pregunto a ti cuando tú sales de tu casa sales con bendición o sales con maldición yo quiero pedirte cuando tú vas a salir fuera de tu casa a la escuela al trabajo a donde quiera que vayas coloca tu vida en el monte jerisimo no salgas de tu casa sin hacer oración porque si no haces oración tú has colocado un altar en donde en eval quieres que dios vaya contigo no te olvides cada día de colocar tus oraciones en ese altar deja todo en ese altar proveedios diez veintidós la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella salmo ciento nueve versículo diecisiete amó la maldición muchas personas aman la maldición porque hay muchos que dicen es que el pecado es atractivo el pecado es muchos dicen es rico el pecado es cierto rico pero sus consecuencias cuáles son desastrosas queridos jóvenes y dice la biblia amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él yo quiero preguntar en esta hora cuantos aman la bendición del señor en este momento cuantos quieren que la bendición de dios venga sobre sus vidas hay algún joven aquí algún hermano que está en este lugar que quiere recibir la bendición aquí en este lugar si hay altares en este lugar que están en el monte eval yo pido en el nombre de dios coloquemos nuestro altar en esta mañana en el monte jerisín hay alguien que quiere testificar y decir yo quiero colocar en esta mañana mi altar en el monte jerisín porque quiero ser bendición hay un joven que quiere ponerse de pie y quiere decir eso quien es el primero dios bendiga a esos jóvenes dios bendiga a mis hermanos que quiere ser